Hola chicas, ¿cómo están? ¡Qué gusto! Les saluda Nelly Flores, estoy aquí en la tierra de Davalash, México, y hoy estoy con la nueva imagen de Davalash, Tania Ruiz. ¡Qué gusto saludarte! Igualmente Nelly, pues un placer conocer a esta mujer tan linda, y sobre todo estar aquí en Sonora, con la gente muy linda, muy cálida, un gran descubrimiento, y sobre todo, lo mejor, ¿qué voy a hacer? Ya soy con la imagen de Davalash. A ver, cuéntame, ¿cómo te ha ido con Davalash? Es un gran producto, lo recomiendo 100%, llevo 4 meses usándolo, y si ven una gran diferencia en las pestañas, no solo en las mías, en la gente que conozco, es importante ver cómo tienen las pestañas bandísimas, y ustedes saben que lo primero que te ven, todo el mundo en la cara, entonces tienen esos ojos espectaculares con sus pestañas, pues ahora sí se dan la mirada al alma, ¿no? Los ojos, sí, realmente los ojos, es eso, el marco de tu cara, es lo que más resalve tu rostro. Bueno, muchísimas gracias por ser nuestra nueva imagen. Ay, no, nada, y un saludote para Ecuador.